Música Tan humano que una persona que está vivo, nació en 1941 y que representa lo mejor de los costarricenses y lo que les podemos aportar al mundo. Y la experiencia también de compartir con ustedes que me introducen más al ambiente artístico y esto no hubiese sido posible sin Irene. Irene es la representante de Don Fernando, una gran amiga que conocí en Washington, en la espajada, donde también expusimos la obra de Carballo. Y a Irene quiero agradecerte no solo que hayas traído las obras, sino a tus conmigos y tus colegas para que vean la obra de Carballo y que estarán acá por al menos tres meses. En esta visión para que las demás delegaciones lo vean y aprendan de la forma en que él ve la vida y la vida a través de sus ojos, con sus manos grandes, sus miradas melancólicas, que los puedan acompañar en todos los momentos. Yo las obras de Carballo que tengo me van a acompañar a lo largo de mi carrera, que no sé dónde me va a llevar después, pero quizás no tengo muchos muebles, pero tengo obras de arte. Y en realidad eso me acompaña y me da mucho confort. Les agradezco a todos también que viniera. Son días muy ocupados en Naciones Unidas, pero también y en todo de Nueva York, pero darnos un momento para relajarnos, compartir con amigos, con familia, recibirlos acá que está su casa. Y la casa de todos los costarricenses, de todos aquellos que queremos en la paz, en los derechos humanos, en la libertad y en lo mejor que tenemos que ofrecerle a los demás. Irene. Bueno, nada, yo quiero agradecer muchísimo a ti principalmente por la gestión, por habernos invitado, para Fernando Carballo, y para mí de verdad que es un honor, muy muy agradecida de que podamos traer esta, son pocas obras, pero creo que son muy representativas del maestro. Y muchas gracias por todo, por llegar acá. Yo sé que como dice Marisa, es un poco esta ciudad muy complicada desde tu venir. Yo vengo de una ciudad muy pequeña que es muy rápido. Muchas gracias y bueno, pues espero que disfruten. De verdad Marisa, muchas gracias en nombre del país. Las puertas están abiertas para todos los artistas costarricenses que desean exponer acá y compartir su obra. Y no puedo dejar de celebrar esta ocasión sin agradecer a Laura y a Ana por haber dedicado todo este día para ayudarnos. A un enfermo. A un memo. Por hacernos que no solo la exposición, el montaje, sino que cuidáramos cada detalle. Muchas gracias. La verdad el honor es mío servir con ustedes. Muchas gracias. 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 Y bueno, qué emoción poder entregarte a cada uno de ellos. A Carolina Campos, a Luis Prada, a Luis Esteban Rodríguez, que es el director de Turrialba Literaria. A Marco Aguilar, que fue del círculo de poetas de Turrialba. A Carlos Enrique Rivera Chacón, que es el poeta que dice arqueología poética. A Rebeca Polaños, una gran gestora cultural de Costa Rica. A Arnoldo Quiroz, poeta turrialbeño. A Sebastián Miranda, el herediano. A Gustavo Arroyo, de San Ramón. A Susana, la gran Susana Campos, a la que le tenemos un festival y que la vamos a traer aquí. Por paisaje en mi vista. A Carlos Villalobos, ganador de... Este año ha ganado, yo creo que es incontable la cantidad de premios que ha ganado. Carlos Villalobos. Juan Carlos Oliva, ganador de grandes premios internacionales. A Mía Gallegos, la gran Mía Gallegos. A Monti, a Sancho. Tener a William Velázquez, uno de los poetas turrialbeños. Aquí tienes tres libros de él. A John Salas, ganador del premio Paralelo Cero. A Nidia Marina González, ganadora del premio Marta Eugenia Santa María Marín. Turrialba Literaria nació hace ocho años y fue una manera de poder promover la poesía turrialbeña. Y hoy en día, Nueva York Poetry Press fue la mejor manera de sacar a los poetas de Turrialba de la depresión entre dos volcanes. Y por ende, muchos de los grandes escritores de Costa Rica, como Carlos Villalobos, gran ganador de premios internacionales, Juan Carlos Oliva, de Turrialba, Carlos Villalobos Ramonense, la ciudad de la poesía. Aunque los turrialbeños también dicen que son naciones de la poesía. Y bueno, tener a la ganadora del premio Marta Eugenia Santa María Marín. También es un privilegio tener a esta Ramonense, poetas de Cartago, de San José, de Heredia, como John Salas, ganador del premio Paralelo Cero. Nueva York Poetry Press nace de Turrialba Literaria. Y bueno, estos son algunos de los libros resultado de los poetas turrialbeños y costarricenses de la editorial que cumple cinco años y hoy estamos muy contentos de estar aquí. Gracias a la embajadora Marisa Chan que ha permitido que estemos aquí en la exhibición Plumillas del maestro Carballo. Y aquí estoy entregándole a nuestra querida embajadora. Me siento muy honrada de estar aquí, emocionada de estar junto a la bandera de Costa Rica, junto al escudo al frente, después de tantos años de haber vivido en Costa Rica y sentir Costa Rica en mi corazón. Estoy muy emocionada de entregarte parte de la colección del libro de Tránsito de Fuego dedicado a Unice Odio de poesía costarricense hasta México por el Tránsito de Fuego de mi querida. Museo Salvaje, que es de poesía latinoamericana y por supuesto nuestra joya que es Juan Carlos Olivas en la colección Piedra de la Locura de Histologías Personales. Y también falta, te tengo que traer la de Julieta Dobles. Y bueno, muchísimas. Porque la poesía me la dio Turrialba. Yo vivía en un pueblo que todo se llamaba Jorge de Bravo. Respirábamos Jorge de Bravo. La esquina era Jorge de Bravo. La escuela era Jorge de Bravo. La casa de la cultura era Jorge de Bravo. Y junto a Jorge de Bravo está Laureano Albán, que me emocionó mucho. Señorita embajadora, que usted lo haya conocido. Que haya conocido a Laureano Albán y que haya tenido esa oportunidad de ser su amiga. Bueno, lo que yo no le he dicho es que yo crecí como un estudiante de literatura costarricense del siglo XIX. Y mi tío me introdujo a mí y a todos los artistas costarricenses, a los escritores. Su tesis era el naturalismo. ¿Y su tío es? Se llama José Luis, Jorge Luis Valverde Vega. Él es profesor de literatura costarricense y si yo soy politóloga hoy, fue por él. Yo estudié medicina y al final fueron las letras más fuertes que yo. Entonces, mi criança fue el lado de un estudiante de literatura. Entonces, a mí me hice odio y me acompañan en viajes. Yo tengo los libros de ellos. Yo soy muy cliente de Coriamun. Yo soy de Yolanda, los que vivieron en México tantos años. Y como escritora de discursos, siempre usé la sociedad de los costarricenses en los discursos de los presidentes. Las oportunidades y la globalización. Porque si yo soy de los habitantes, es una mezcla de culturas. De la decisión de mis abuelos de viajar y venir a Costa Rica. Y ya después nos asimilamos y somos parte del tejido del país. Creo que incluso le puedo decir que por mi tío tengo una actividad especial hacia la literatura costarricense. Gracias por él. Porque tenía 11 años y me llamaba a decir, vamos a leer Las hijas del campo. Vamos a revisar tal libro. Y entre las familias siempre se conversaba en literatura. Estamos aquí con los amigos en este evento tan interesante. Y luego queremos hacer una pequeña introducción. Estamos en la casa de Costa Rica y Marisa nos va a hacer una introducción al artista justamente que estamos presentando el día de hoy. Marisa, por favor, ¿nos podrías explicar? Claro, que será un placer presentarles la obra del maestro Carballo. Fernando Carballo de Costa Rica, uno de los grandes premios Magón del 2022. Y bueno, Irene, ¿por qué no vamos al comienzo de la exhibición? Así pueden compartir toda esta obra maravillosa que ha gestionado Irene Torres después de cuatro años. Y bueno, estamos muy felices de que el maestro Carballo esté aquí en la casa de Costa Rica en Nueva York. Bueno, hay algo muy interesante, Marisa. Estamos en la casa de Costa Rica. Estamos diplomáticos, artistas. Nos gustaría que nos sabes un poquito. Estamos representantes de Bolivia, del Perú. Por favor, seguidlo. Sí, aquí vamos a presentar. Al maestro Jaime Vázquez. Y al artista Rosy Villal. De Bolivia tenemos al actor costarricense Rodrigo Falla. Un gusto, un placer. Y tenemos por esta zona, tenemos Cuba, representando por poesía latinoamericana. Tenemos a María Elena Blanco, de España. Tenemos a la poeta y catedrática Inmaculada Lara. Y tenemos a Manuel representando a Naciones Unidas. Bueno, la finalidad de Naciones Unidas, la contribución. ¿Cuál es el objetivo de Naciones Unidas en todo este tipo de proyectos? El objetivo es, de alguna manera, encontrar la concordia y el camino hacia la paz para todos los estados. ¿Crees que a través de la cultura se pueda conseguir esos objetivos? Por supuesto. Bueno, y ahora vamos a presentarles. Gracias, Manuel. Y feliz cumpleaños. Y bueno, ella es la gran promotora artística de Fernando Carballo en el mundo. Y bueno, aquí tenemos a Irene Torres, su representante artística, la curadora de esta colección. Irene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, agradecida y a nombre de Fernando Carballo, del maestro, traerles un poquito de su inspiración, de su arte, para que lo disfruten. Y como dijo Manuel, para unirnos en paz. Este lugar, yo creo que ese es un encuentro de paz. Gracias. 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 Gracias.